¡Muchas gracias! 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 Quieres saber por quién o quién sufriste tú Déjate en su último que me clave en su Saber mi Dios, saber mi Dios, por qué Saber mi Dios, saber mi Dios Por qué, dime Señor, dime Señor Por qué, dime Señor, dime Señor Por qué voy a morir No van a recordarme cuando te dejé de vivir Todo aquello que lo dejé de vivir Saber mi Dios, saber mi Dios, por qué Saber mi Dios, saber mi Dios, por qué Dime Señor, dime Señor por qué Dime Señor, dime Señor por qué Al morir me van a compensar Al morir me van a compensar Dime Señor, dime Señor por qué Dime Señor, dime Señor Por qué Puedes explicar por qué mi muerte va a acabar Móstrame un destino de tu fuerza bestial Dime Señor, yo lo pido Solo uno y nadie Te empeñas, sé, qué bueno Me dices, sé, por qué Móstrame un destino de tu fuerza bestial 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!